Un canario perdido ronda mi barrio Fuera la canaria de ese canario Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Me pasa lo que al canario Me pasa lo que al canario Me pasa lo que al canario Me pasa lo que al canario